Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Aquí empezamos, siguen registrándose inconvenientes en la operación del metro de Quito. Hoy uno de los trenes quedó varado con pasajeros por la irresponsabilidad de uno de los usuarios. Este jueves se volvieron a presentar inconvenientes en la segunda fase de operación del metro de Quito. Principalmente en el horario de salida de los trenes que se retrasaron en la estación de Quitumbe, lo cual generó malestar e inconformidad por parte de algunos usuarios que tuvieron que esperar entre 45 a 50 minutos para poder embarcarse. En el horario que estaba indicado no hay, consecuentemente hay una aglomeración total y prácticamente estamos atrasados. Supuestamente ya tenía que haberme ido. ¿A qué hora se iba a guardar usted el tren? A las 8, que supuestamente iba a salir. ¿Y qué le dije? No, pues que no viene. La causa del problema explicó esta mañana Roberto Custode, gerente de operaciones. Se debió a que un ciudadano que se embarcó en uno de los trenes activó la palanca del sistema de emergencias, lo cual provocó el bloqueo de movilización de este tren. Ello motivó la necesidad de suspender temporalmente la operación hasta realizar la labor de rescate. Y la labor de rescate, como implica llevar otro tren y realizar una maniobra al interior del túnel, obliga a evacuar a la gente de las estaciones, que fue lo que ocurrió. Este evento ocasionó retrasos en los turnos reprogramados, ya que el tren tuvo que ser demolcado a talleres y cocheras y ser reemplazado por uno de emergencia, el cual sirvió para evacuar a los ciudadanos. Se vio fue que se dañó el tren elegido. Nos siguieron esperando casi cerca de una hora hasta que venga el otro tren y cambie de carril. De ahí lo cambiaban de carril y se unió a la gente en el otro andén y otra vez lo incorporaban al carril que venía hacia acá al sur. Ahí perdimos una hora. Pero creemos que aproximadamente entre 40 y 50 personas tuvieron que ser evacuadas del tren y luego realizar la maniobra. Y que es un tema que sale de las manos de la operación, sin embargo, resaltó que ya los problemas con respecto al sistema de recaudo están siendo solucionados. Hoy, por ejemplo, ya no se evidenció largas colas ni tumultos. La cantidad de gente fue bastante caótica. ¿Y a ver cómo lo ves? Mucho más ágil, mucho más ágil. Hoy sí está mucho mejor. Por lo menos desde el momento que llegué más temprano, sí siento mucho más relajado en términos del tema de cobro y todo eso. Y de verdad, esperamos que el municipio, el metro de Quito, se encargue de mejorar el sistema en cuanto al cobro. El gerente se refirió también a que estos problemas se irán resolviendo. Manifestó que por ser un sistema nuevo la ciudadanía aún no se familiariza del todo y que de a poco debemos acostumbrarnos. Tras la firma del decreto 730, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, jueces y el ejecutivo se reunieron para coordinar acciones en la lucha contra las organizaciones delictivas. A esta hora hacemos contacto con Karen Aro para que nos cuente más detalles. Hola, Karen. Hola, Milton, Diana, en Estudios, amigos televidentes en casa, buenas noches. Así es, hace pocos minutos terminó aquí en la Corte Nacional de Justicia una reunión de carácter reservada que mantuvieron los delegados del Ejecutivo en materia de seguridad con el presidente de la Corte Nacional de Justicia y con jueces anticorrupción, cuyo objetivo fue un poco primero socializar el decreto 730 firmado por el presidente Guillermo Lazo, con el que los militares saldrán a las calles en el combate a la inseguridad, en el trabajo coordinado con la Policía Nacional. Y justamente en eso se trabajarán, han dicho las autoridades, en capacitar a los jueces y también a la fuerza pública en el trabajo que se deberá realizar. Escuchemos un extracto del secretario de Seguridad, Barner Bravo, y también del presidente de la Corte Nacional. Adelante. Hago una capacitación a los señores jueces de cómo es nuestro actual, para que conozcan cómo se preparan las operaciones, tanto policiales, cuanto militares. Y ahí estamos haciendo un conjunto. Ahí pueden inclusive intercambiar las ideas de si algo falta o algo hay que mejorar. No podemos seguir con paradigmas antiguos enfrentando una realidad tan compleja, tan difícil como la que vive el país. Yo me felicito a mí mismo, le felicito a usted, señor presidente, porque nos haya invitado. Esto es lo que nos hace falta. Hemos dicho tantas veces, es el Estado el que tiene que reaccionar. Si hay un cáncer que destruye toda institucionalidad, esa es la corrupción. Porque la función judicial tiene que entender la visión de la policía, de las Fuerzas Armadas, y ustedes a su vez, la de la función judicial. Y ojalá de ahí podamos tener como producto, no sé, una suerte de protocolo o algún cuaderno que sea publicado, un folleto breve, de modo que tengamos absoluta claridad. Y bien, para finalizar, nada más contarles que esta tarde el Ministerio de Defensa Nacional emitió un comunicado respecto del punto 3 del decreto 730, el cual tienen ustedes a esta hora en sus pantallas y en que en la parte pertinente dice El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas coordinará con el Ministerio de Defensa Nacional y la Presidencia de la República la defensa institucional a través del patrocinio judicial para velar por el personal militar que se encuentra inmerso en un proceso judicial a consecuencia de la ejecución de operaciones militares en contra del terrorismo. Este comunicado fue emitido esta tarde por el Ministerio de Defensa a propósito de lo que contiene el decreto firmado por el presidente. Es la información a esta hora, continúan ustedes como hacen estudios. Que tengan una buena noche. Igual para ti Karen, gracias por la información desde la Corte Nacional de Justicia. Y tras enfrentamientos, la policía abatió a seis delincuentes que participaron en diferentes hechos delictivos en los últimos días en varios puntos del país. Según el ministro del Interior, la reacción de los uniformados responde a los cambios en la lucha contra la delincuencia. Para el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, que hoy la policía esté enfrentándose al crimen organizado, responde a las garantías legales que tienen los uniformados en el cumplimiento de su deber. Tendrán todo el respaldo de la Policía Nacional. En cada caso que se ha presentado, ha existido la defensa institucional. Y aquí quiero hacer un llamado y agradecimiento también a la Fusión Judicial que ahora está trabajando en equipo al permitir que los policías que en cumplimiento de su deber tienen que usar el arma no sean judicializados. Respaldo que inyecta confianza a los elementos policiales que en las últimas horas han abatido a varios delincuentes. El más reciente ocurrió la mañana del miércoles en el norte de Guayaquil, donde dos sujetos que profeciaban un robo murieron al enfrentarse a la fuerza del orden. En cinco eventos que se suscitaron en menos de 30 horas, se han abatido seis delincuentes que han estado relacionados en casos de robo, asalto a man armado, sacapintas y sicariato. En lo que va del 2023 se han registrado 30 enfrentamientos en la que la policía ha abatido a los delincuentes. Según las autoridades, ninguno de estos uniformados ha sido detenido, pues han justificado legalmente su actuar en el uso progresivo de la fuerza. Justamente para dar las garantías legales a las tropas que se enfrenten a los delincuentes, el ministro del Interior anunció la firma de un acuerdo para que la Defensoría del Pueblo dé patrocinio legal a los uniformados. Reforzado obviamente con los abogados que puede poner el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y sobre todo los profesionales que se graduarán a finales de mayo. Sobre los resultados de las operaciones realizadas, Zapata detalló que se han detenido a 1.697 personas y se han desarticulado a 60 grupos de delincuencia organizada. Cifras que se traducen en una reducción porcentual de muertes violentas y que dan indicios de que la lucha contra el crimen organizado toma fuerza. Y mano dura contra la delincuencia es lo que muchos ciudadanos esperan tras el anunciado combate al terrorismo que ha hecho el gobierno. En las calles consideran que la intervención de Fuerzas Armadas en operativos militares contra el crimen organizado es una medida más que necesaria. Reprimir la amenaza terrorista con todos los medios a su disposición es la orden que ha dado el Ejecutivo al Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. Una medida que en las calles muchos califican como necesaria. Más fuerte contra esta delincuencia, así es. Claro, hace tiempo era hora que salga. Esto ha hecho muy bien ahora el presidente. En Guayaquil las manifestaciones en pedido de más seguridad se han vuelto casi semanales. Este jueves varias agrupaciones se concentraron en los bajos de la gobernación del Guayas. En este grupo, dos policías en servicio pasivo creen que ya era hora que al crimen organizado se lo considere una amenaza terrorista. Es necesario que lo declare terroristas a ellos, porque ellos usan armas letales, demasiado, ya fusiles y el personal policial no tiene. Nuestros hijos, nuestros nietos podían salir a pasear. No había el sistema de vacunas, no había asaltos a taxistas, ni violaciones, ni muerte, peor de policía. Consideran que el llamado a combatir el terrorismo que se ha hecho debe venir acompañado de respaldo jurídico y operativo, pues las necesidades de la fuerza pública son más que conocidas. Que por favor cumplan lo prometido, equipándolo con buenos implementos de chalecos, activarlas modernos, fusiles, pistolas, municiones y práctica a todos los miembros policiales a nivel nacional. Esperan que esta disposición logre aplacar en algo una crisis de seguridad a la que no se le encuentra salida y que han vivido en carne propia. A donde quiera, ya no es solamente en la calle, está en la casa mismo. Nunca, nunca ha estado así. Estamos desprotegidos, necesitamos más manos duras. Se espera, aseguran, que se actúe con la contundencia que se requiere frente a una ola delictiva sin precedentes, que ha quebrado negocios, que ha acabado con vidas y que mantiene a la población en permanente zozobra. Cambiamos de tema y hablamos del juicio al presidente Lazo. Asambleístas de la mayoría en la Comisión de Fiscalización irrumpieron en una sesión de los asesores que trabajan en el informe sobre el juicio político al presidente Guillermo Lazo y exigieron la renuncia del asesor de la comisión. Los cinco asambleístas que son mayoría dentro de la Comisión de Fiscalización llegaron a una sesión llamada para asesores, que son quienes esquematizan el informe borrador sobre el proceso de juicio político contra Lazo y que luego los asambleístas debaten. La irrupción de los asambleístas se da porque ellos querían participar de la elaboración del informe. Bueno, si usted ve aquí estamos cinco compañeros que estamos pidiendo que nos dejen cumplir nuestra responsabilidad con el país. Dejen analizar las pruebas. Yo no tengo observaciones. Y es que además le pidieron al asesor de la comisión que renuncie por emitir un comentario sobre el juicio político en redes sociales. Bajo esa condición mi bancada está aquí presente, señor Lazo, para decirle que ustedes podrán tener ciertas atribuciones, pero ustedes no pueden hacer valoración de pruebas. Los dos asesores al frente de este informe ya recibieron un documento por parte de tres asambleístas de UNES en el que les advertían de acciones y no incluían sus aportes. Villavicencio ha calificado esto como una invasión y acoso laboral. Es una invasión, una actitud al mejor estilo del correato de los viejos tiempos. Es una expresión de la enorme debilidad de los bloques de mayoría, una babilónica debilidad de los interpelantes sumado a mediocridad para la presentación de pruebas. Señala que se convocó a los asesores para que entreguen los aportes como siempre se ha realizado en otros procesos, pero dijo que los legisladores nunca aportan. Antes nunca aportaban una línea y ahora están enloquecidos, apasionadamente enloquecidos por aportar. Que esperen el día sábado. Mientras tanto, Esteban Torres adelantó que el informe de la comisión recomendará el archivo y por esa razón levantó una consulta al jurídico de la asamblea para conocer qué pasará en caso de no haber los votos y si existe la posibilidad de un informe de minoría. No vamos nosotros a permitir, y creo que los ecuatorianos tampoco, a que con triquiñuelas o a que con obstáculos creados innecesariamente, la decisión no pase al pleno. Yo acepto que un albañil le vaya a pedir un criterio jurídico al asesor jurídico de la asamblea. Un abogado litigante que sabe, yo he aprendido sin ser abogado, que sólo el procurador general del estado puede emitir un criterio al respecto cuando hay un vacío. Estas declaraciones generaron malestar en el legislador Torres, lo que causó que haga un reclamo al legislador Villavicencio en el pleno. Bueno, y a propósito, hoy se registró una nueva baja en el bloque legislativo del Partido Social Cristiano. Se trata del asambleísta Karen Noblecilla, legisladora de la provincia de Elor. En una carta enviada al presidente de la asamblea, señala que se separa del PSC por manifestar su desacuerdo con el juicio político al presidente Guillermo Lazo. Asegura que el bloque los amenaza e impone decisiones sin socializarlas al interior de la bancada y sin tener argumentos jurídicos válidos. Noblecilla es la tercera baja del PSC. Ya se han ido Elina Narváez y Javier Ortiz. El bloque tiene ahora 13 asambleístas y no se descartan más deserciones. Hacemos una pausa, amigos, pero enseguida la Contraloría le contesta al Consejo de Participación Ciudadana y le aclara sobre quién debe cesar al Contralor y cuál es su periodo. Además, todo sobre la coronación del rey Carlos III de Inglaterra. El evento causa expectativa mundial. Les damos los detalles al volver. Seguimos, amigos, por recusación al juez Walter Macías. Hoy no se instaló la audiencia de formulación de cargos en contra de tres funcionarios judiciales. Los dos vocales del Consejo de la Judicatura habrían intentado influir en decisiones judiciales. El intento por dilatar la audiencia de formulación de cargos por presunto tráfico de influencias le dio resultado a una de las involucradas que recusó al juez Walter Samno Macías y por ello no se instaló la diligencia. La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, ha pedido procesar a los involucrados en una inusual reunión entre dos vocales de la Judicatura y jueces con los que se intentaba apoyo, según la grabación al anfitrión de esta cita de junio del 2022, Juan José Morillo. El testimonio anticipado de una de las participantes de esta reunión habría sido determinante para establecer pormenores de los supuestos pedidos de apoyo que hacían Morillo y su vocal afín Maribel Barreno. No obstante, la abogada de Barreno resta peso a esta prueba. Es un testimonio anticipado que en primer lugar no se puede tomar tanta importancia porque no estamos frente a un delito sexual. Jesús López, abogado del juez Vladimir Jaya, supuesto gestor del comprometedor encuentro, también resta importancia a lo investigado por Fiscalía. Repito, del análisis exhaustivo de todo el expediente fiscal, no existe un solo elemento que le atribuya responsabilidad penal en el hecho. Entonces sería ilógico que la Fiscalía solicite prisión preventiva en cuanto respecta a mi defendido. Lo cierto es que la cita fue en la oficina de los hijos de Juan José Morillo, pero según este abogado, el juez de Pichincha fue por una celebración. Él asistió a una reunión en calidad de representante de una sala en donde él ejerce para realizar una invitación a celebrar el bicentenario de la Corte Provincial de Justicia. Aunque en parte de este audio filtrado, Morillo no habla de celebraciones, es más, habla a nombre del presidente Lazo. El presidente de la República personalmente me ha llamado el día de ayer y me ha pedido que si es posible apoyar, que se la apoye. La audiencia no se instaló y será el juez Felipe Córdoba quien resuelva si da o no paso a la recusación planteada este jueves. La Contraloría reacciona al pedido que hizo el Consejo de Participación al titular de esa entidad para que concluya su periodo y traspase su cargo al subcontralor. La Contraloría deja en claro que el Consejo de Participación no tiene facultad alguna para encargar las funciones de su máxima autoridad. Carlos Riofrío González continuará como titular de este organismo de control, tal como lo ratificó la Procuraduría General del Estado. Así la Contraloría responde al exhorto que se hizo desde el Consejo de Participación Ciudadana al actual Contralor para que termine sus funciones y dé paso al segundo al mando del organismo. A través de un comunicado dejan en claro que en febrero de 2022 la Procuraduría dispuso que cuando el procedimiento de selección para la designación de funcionarios públicos reemplazantes no hubiera concluido oportunamente no podrán separarse del desempeño de su puesto hasta que concluya el proceso de selección y se posesione al servidor que resulte electo. La Contraloría detalla además que no existe norma que faculte al Consejo de Participación Ciudadana a encargar el ejercicio de las funciones de la primera autoridad de la Contraloría. Por eso, frente al pedido del Consejo, la Contraloría le solicita a sus integrantes trabajar responsablemente por la institucionalidad del país y procesar con agilidad y oportunidad el concurso público que inició el 14 de noviembre de 2022 y que hasta ahora no culmina. La planta de gas de Bajo Alto en la provincia de El Oro está en peligro de explosión. Esta planta, que se construyó con un sobreprecio, ha sido calificada por el ministro de Energía como una bomba de tiempo y deberá cerrarse. Trabajadores y moradores de parroquias cercanas están preocupados. Desde su construcción en 2011, los problemas en la planta de gas natural de Bajo Alto en la provincia de El Oro son una historia de nunca acabar y se agravan con cada año que pasa. La planta literalmente se está hundiendo. No hay buenos cimientos, hay fuga de gas. Y la lista continúa. Esto de aquí ya no es primera vez que se da. Es una segunda o tercera ocasión que está pasando esto, este hundimiento. La situación ya ha llegado a un punto crítico. El Ministerio de Energía ha informado que la planta corre el riesgo de explotar, poniendo en peligro a trabajadores y miles de habitantes de parroquias cercanas. Usted se imagina una explosión de esa planta. No queda nadie aquí. El hundimiento llega a más de un metro. Hay desequilibrio en la maquinaria y mayor fuga de gas, por lo que la planta debe parar hasta 20 veces al día. El ministro de Energía ha calificado a esta, la planta de gas natural Bajo Alto, como una bomba de tiempo y ahora deberá ser cerrada ante el peligro que se corre. A los habitantes de Bajo Alto también les preocupa el cierre, pues de la planta reciben el gas para uso doméstico. Llegamos todos afectados. La gente que tiene gas por tubería es peligroso porque eso está en las casas. La planta de gas Bajo Alto fue construida durante el correísmo, como una obra emblemática. Sin embargo, se determinó que hubo un sobreprecio de 36.4 millones de dólares. Aún no se define fecha exacta para el cierre de la planta, pero hasta este jueves seguía en funcionamiento. Una vez que este punto sea cerrado el procesamiento de gas de Bajo Alto, lo realizarían otras plantas cercanas. En corto, el argentino Luciano Pereira está en el país, lanza tema musical y se sorprende con el parecido de Yo me llamo Luciano Pereira, pero ecuatoriano.